Bueno Mateo, bienvenido a Nación Golf. Felicitaciones por esa ronda de esta segunda jornada. Cuéntenos un poco de lo que se vivió hoy. Sí, otra vez el campo estaba jugando muy difícil. Había mucho viento comenzando desde el primer hoyo, pero sentí que le pegué muy bien a la bola ahí, desde el día green. En la segunda vuelta creo que saqué 8 o 9 greeners, estuve poteando a favor de casi todos los hoyos y desde ahí metí uno, si no lo metí, la dije cerca y haciendo muchos pares. En el 2023 arrancó también con una muy buena ronda, sin embargo la segunda fue un poco más complicada. En este caso arrancó con una buena ronda y se mantuvo en la segunda. ¿Cómo la ve para lo que viene? Sí, pues ya sé que mañana va a ser un día muy grande, pero obviamente uno no puede ganar la ronda en el sábado. Entonces me voy a tratar de sentir normal, que es otro día que voy a jugar con mis amigos en un campo muy bueno. Divertiéndome en este campo va a ser muy fácil. Mi tratar de dejar la bola debajo del hoyo, como que esa va a ser mi meta esa semana como siempre y a ver cómo vamos mañana. Cuéntenos un poquito de este recorrido de Santa María. ¿Cuáles hoyos le han costado? ¿Cuáles le han facilitado? Sí, hoy padecita la verdad solo hice un error. En el hoyo 7 pegué mucho malo del Tee. Me fui al lago, hice doble bogey en ese hoyo. Pero este campo es muy difícil del Tee, muchos lagos, muchos outs. Pero sentí que puse la bola en juego casi todos los años menos el 7. Ya pegamos muchos rines y acá no le toca pegar muchos rines porque si no el campo se pone muy difícil. ¿Se sufrió el 17 con esa salida a búnker que parecía que se iba al lago? Sí, es que pensé que la pegué bien, pero cuando la vi volando ya sabía que esa bola no iba a llegar al hoyo. Pero contento con el par. Sí, muy buen saludo. Y bueno, felicitaciones y con todo para lo que viene. Una última cosa, cuéntenos un poquito de usted. Estudia en Oregon. ¿Qué estudia? Estoy en negocios, ya voy en el último año y me faltan 6 meses. Entonces cuando regreso nos toca el cual y cual primer torneo la próxima semana. Entonces contento de ir con ellos y estén. ¿Entonces al futuro con el gol? Sí, pues vamos a ver cómo termino con el gol seleccionado. La meta siempre va a ser de otro torneo, pero lo voy tomando día por día y vamos a ver el último torneo. Nuevamente, felicitaciones. ¿Quién está cargando? Un CADI acá, un amigo de Fabián, el CADI de Nicolás Echavarilla, que nos conecta con él. Entonces es un amigo de un CADI. Muchísimo. Gracias.